¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Sabroso! ¡Ahí, es rico! ¡Racan, can, can! Ay, rancan, can para gozar ¡Racan, can, can! Porque llegó la riqueña con tremendo rancan-cán ¡Racan, can, can, can! Hasta que todo el mundo se ponga a gozar ¡Racan, can! Que rico, que rico, ahí se formó el filó ¡Racan, can, can! Por eso la riqueña forma tremendo rumbo ¡Racan, can, can! Ay, qué bueno, qué bueno está esto para gozar Con los latinos presentes vamos a Guanachan Que bueno, que rico, que osciló Mano rosado y la riqueña llegó Hay riqueña para gozar Que bueno, mira, hay de fresa, mira de vainilla y chocolate Ay, qué bueno, qué bueno vacilón Por eso Marlon viene con tremendo ruso Para que el agua se haga un poco encendida Para que se ponga caliente Te traigo, te traigo, tremenda descarga Descarga, mira, para que la agarre quien puede Por eso es que aquí las cosas suceden Rangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Para mí, para mí sería un honor invitar a una persona a la tarima que fue maestro mío hace un paquetón de años atrás, uno de los mejores pianistas que hay aquí en esta ciudad. ¡Mike Horta! ¡Mike, ven acá! ¡Ese es el que es! ¡Una bulla! ¡Una bulla para que llegue! ¡Un fuerte abrazo para Mike Horta! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso por favor! Mike forza vaya gozando en Miami Beach ¡Gracias! Música Música De Mano Rosado, mira, el gurú Como se llama, la riqueña mira ese señor Un fuerte aplauso para Mano Rosado, el gurú Música Un pincero mayor Vamos Música 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 Tamalí Reyes, de Puerto Rico Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.